Les vengo a presentar un sistema autónomo de extinción de incendios. Consiste en un activador y una cápsula con un sólido en su interior que a su descomposición electrónica genera 600 veces su volumen en gases extintores. Este sería el resultado. Esta plataforma se basa en el desplazamiento del oxígeno sobre la capa de fuego impidiendo la reactivación y el progreso del fuego en sí mismos. Se siente un pequeño retroceso debido a la violenta expulsión de gases y funciona también por inundación. Si alguno quiere probar el retroceso... Este sistema está pensado para intervenciones policiales y dispone de otras en la misma plataforma, otras opciones de disparo diferentes para otros supuestos. Este, por ejemplo, consiste en una detonación que genera una cantidad de luz y una cantidad de sonido capaz de aturdir a una persona a corta distancia. Este sería el efecto. Voy a disparar una de estas cápsulas aturdidoras contra un blanco a corta distancia para que se vea que no hay lesiones en el objetivo. No hay ninguna perforación, ninguna laceración. Tenemos un sistema de disparo electrónico con lo que hay una descarga de 9 voltios y una demanda de 1.2 voltios. Esto ofrece a la plataforma unos 5 años de garantía con una sola batería. Si alguien quiere probar este... Tenemos una opción sin forma de arma. Este es un sistema portátil en el cinturón. Funciona en un formato magnético. Tienes una tapa de seguridad. Se pulsa el botón. ¡Suscríbete al canal!